DAME UNA NOCHE A.S. WE READY MISSING ONE WAN SONSATO EL VACIO DAVE SONAROSA DALE LLEGO A LA DISCO Y LA FIESTA COMIENZA EL VIVI LAS BOTELLAS EN LA MESA Y AHÍ ESTÁ ELA BAILANDO Y AY QUÉ BELLA QUE ESTA NO PUDE AGUANTAR ME ENAMORÉ DEL LLA CANTA ME NIMO BAILEMOS BOMBADA NO IMPORTANTE ES DE MADRUGADA DANZAR, SUDAR Y VER SONTRILLAR CANTA ME NIMO BAILEMOS BOMBADA NO IMPORTANTE ES DE MADRUGADA DANZAR, SUDAR SE QUE TE VA A GUSTAR EL CHEJERA Dame una noche de placer Dame una noche de placer Quédate conquistar No te fallaré si me amas Quédate, quiero saborar tu cuerpo Zumbambera, zumbambera Esta noche es lo que tú quieras Toma como quiera y coge tu pela Aleja la güera, vamos hacia bichuelas Zumbambera, zumbambera Después no hay que prender las velas Si tú me velas, sube tu bandera Que la voz inalúdica o que suene Dame una noche de placer Dame una noche de placer It's a new generation Te mora, dimos la sensación De Washington, hire at the base La cosa está de Pinkation Alex está en la casa, la vecina Cesato está en el patio Metiéndole mano a la prima Nueva York, la gran manzana Miami, esa es la piña Oye, no dejan pasar Te pasamos por encima Tú estás pegado, no loco Eso para los mocos Papito, yo trabajo duro Ustedes siguen jugando la loto, dale Chere, 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 chere Dame una noche de placer Chere, 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 chere Chere, 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 chere Dame una noche de placer Déjate conquistar No te fallaré Si me amas Y en la piel Quiero sabroso ya En tu cuerpo hasta el amanecer ¡Lucha! ¡Lucha! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y San Kuduro, no te quites ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Y San Kuduro Balanzate a una locura Morena, rellame a un lado Y que va a llegar pegado Quiero pedirte un futuro Balanzate a una locura Morena, rellame a un lado Y que va a llegar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, Kuduro Vamos a danzar, Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Morena, no lo irá Ven y va a danzar, Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanzate a una locura Morena, rellame a un lado Ninguém va a ficar parado Quero ver mexer, Kuduro Balanzate a una locura Morena, ven a meu lado Ninguém va a ficar parado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, Kuduro Vamos a danzar, Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama Morena, no lo irá Ven y va a danzar, Kuduro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza We are gonna dance into the sea All I want is you, you're my sherry Never seen a girl that's so jolie All I want is you, you're my sherry Oh, sherry Oh, 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 oh When I look into your eyes I see rainbows in the sky Baby, when you're close to me I know you, you're my sherry I know you are my sherry I know you are my sherry We are gonna dance into the sea All I want is you, you're my sherry Never seen a girl that's so jolie All I want is you, you're my sherry I know you, you're my sherry